¡Suscríbete! Literalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo No tengo ninguna, eso no me cabe La menor duda A mí lo que me llama mucho la atención Por un lado, es como la Tarada esa de la dió Es que puede ayudar a lanzar mi carrera Y sí, los ñoños ahorita Ese público y bla 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 Porque es lo que estamos comentando la semana pasada Que era así como que Ya te ayuda a aparecer en películas de superhéroes Antes era que no, es que yo no quiero ser superhéroe Y no, es que la maldición de superhéroe Y es que, ay, no sé qué tanto rollo Ahorita es, ya quiero ser un superhéroe Porque ya te puedes agarrar en una trilogía y te pagan bien, güey No, y aparte la banda te reconoce Que al final el día es, ay, miren a mí Yo soy el héroe de esa película, ¿no? Que lo están buscando muchos Y aparte, es curioso, porque es un fenómeno en el que buscaban muchos No encasillarse, ¿no? El famoso encasillamiento Exactamente Por ejemplo, Christopher Reeve Es, yo creo que, el epítome del encasillamiento Es que ahí el problema es que Fue tan buen Superman, güey, que cuando salió en Pídele al Tiempo que Vuelva Cuando lo ponen, lo tienen amarrado en las caballerizas Es después de Superman 3, güey Y es así que, güey, revienta las fechas cuerdas Vuelan en el tiempo Ah, tú puedes, ¿por qué el relojito? No te concentres, vuela Ese fue el problema Que obviamente estábamos muy chavitos y estábamos bien idiotos Para pensar eso, ¿no? Pero eso es bueno Y salió James Y salió James Exactamente Es correcto Ahora Ahí es donde dices Sí entiendo que quieras buscar el papel Güey, si Brad Pitt no cobró para salir en Deadpool 2 Ajá, dices, bueno, va Dices, salió Y no cobró, güey Güey Una de las películas más esperadas y más taquilleras Sí El güey dijo, yo no cobro Yo no cobro Para verme cool con mis hijos Exactamente Ajá Entonces, dices, güey Va Pero de repente Abre el comiquito Y dices No, güey, ¿sabes qué? Yo no jalo ¿Por qué? Porque no doy el tipo O sea, Starfire es anaranjada Yo soy negra Y negra fea Bueno, sí Pero anaranjado está el cabrón Quizás alguien que coma mucha zanahoria Bueno, no sé Tardelito Sí, que sea que yo lo que quieras El problema es que aquí Por lo que hemos visto Ya se ve anaranjada por lo menos Pero ¿sabes qué? Se vio morada De negro a morado Que es más racista todavía Sí, probablemente en alguna tribu del Congo Aplique ese color Sí, sí, sí Moonlight Sí Es correcto La hace negra más oscura Y no es racista Es correcto Sí El tono es como tal Por eso se llama así la película Exactamente Ahora Entonces, güey ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente la gente No va a estar a gusto Agarra un pinche telefonito Y pinche negra Ajá Así Se me hace gorda Esa negra Se me hace gorda Pero Va Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ay, ya no los quiero Voy a cerrar mi Instagram No es que mi reina De entrada Tres segundos ¿Sabes qué? Lo que estamos comentando Titans Hazme Bumblebee Te voy a hacer No Dame el papel de Bumblebee Bueno, va ¿No? Dame el papel De cualquiera Inventale un personaje Personaje Son las topletas Andale El blowjob kid El humblower Sí Que después era Jericho ¿No? Maldonado El site El Jericho Se queda con el nombre De Jericho original Y se queda con Bumblebee Y se queda con Bumblebee O sea, es que neta Hay mood Pareciera mentira Lo que pasa es que No nos ponemos atención Por eso no tienen Sus ongoings Pero en Supporting Cast Hay un madral De personajes negros Y hay más Super heroínas negras En DC En Marvel Y en cualquier otro medio Llámese cine, teatro, televisión Es correcto Quizás el problema Es la predominancia Del personaje Que les ha costado mucho El problema Es que es Starfire No, y es que En primera Mira No sé En primera Starfire Entonces Starfire Tiene que ser altamente atractivo Le guste A quien no le guste Vale más Es la esencia del personaje Ve a la niña que ha castado Para Donatroy La ves y dices Ah, qué guapa Sin ser Sin llegar a ser Galgadot Con sandwichitos ya extras Pero ves a la niña Y dices Pues sí estás abajito de Galgadot O sea, sí Sí das el gatazo Sí va por la línea Sí va, exactamente Sí Ahí va ¡Rictor! Ahí la llevan Así como han dicho Que a quien casteen de Nightwing Debe de tener un trasero prominente Por eso estoy Bueno, no puede ser Porque eso es altamente racista Objetivista Y no lo creo No, porque lo hacen las mujeres Es correcto entonces Ah, ok, perdón Y recordemos que si lo hacen las mujeres Es correcto Sí No, ahí no hay porquería Y la neta tienen todo el derecho De verle las malgas a quien quieran Ay, que a todo el mundo Tienen derecho a verle las malgas A que se le dé la gana El problema no es Y si no es que usen pinche toga Del friendly talk El problema, güey, no es lo que haces Honestamente Y lo estamos viendo Por ejemplo, ahora ya ven que En Supergirl Y eso vamos a tratar un poquito más en el programa Contratando a la primera activista Transgender A mí, honestamente Me importa para tres pepinos Que seas transgender Fue la primer Concursante en un evento de belleza Mundial Fue en Canadá Ganó Y ganó también Miss Francia Espérame No, fue Espérame Ganó Y qué pasó Que no les había dicho Que era transgender Entonces dijeron No puede ser Se aventó todo el desmadre Y que nada tan incluyente Dijeron, bueno, siempre sí Pero no Mejor otra Dale chance Porque no está en las reglas No está en las reglas Nos tenías que haber avisado Dijo, sí, es cierto Mi error No avisé En España Miss España Es transgender Hasta para ser mujeres Los hombres somos más chingones No mames, güey O sea, neta, güey Ahora ¿Qué es lo que pasa? Prefiero No sea tan chingón No, no No, pero la neta es chido La verdad Chido, bro Ahora Supergirl Está las intrascendentes aventuras románticas De Alejandra y Margaida Que fue lo que le dio en la madre A la temporada 2 Es que el pedo El pedo va El Si hay un personaje Ya establecido O sea, por ejemplo Ahí te va Maggie Sawyer siempre ha sido gay Mira Transgender Crying gay Por eso es de Crying gay Si hago una imitación Es perfecto Que salga un personaje Transgender Porque así Lo demanda El plot Te lo voy a poner de esa manera Es ridículo Que ponerle a una mujer Por ejemplo Con Dick o viceversa No O sea, güey No Le ponen boobies al otro No Si lo puedes conseguir Ahí hay la posibilidad Ah, no La cuestión es esta En la segunda temporada De Supergirl A mí no me impresionó No me causó extrañezas No causas tu zorro Y dices Ah, pues chido Y dije O sea, mira La hermana de Supergirl es gay Es la pareja de Maggie Sawyer ¿Por qué? Porque Maggie Sawyer Siempre ha sido gay Siempre Toda la Desde que la crearon La crearon gay Entonces, bueno ¿Está bien? La hermana de Supergirl Es personaje nuevo Puede ser lo que quiera Si me hubiera dicho No, güey Es que es Supergirl Espérame No Pero Ahorita no, gracias Tiene una hermana No tenía Bueno, me vale madre El problema es que se extendieron Demasiado El problema es que hicieron Demasiado ruido Lo que la gente no entiende Es que Si tú quieres aceptación Tienes que actuar De una manera natural Como eres Ajá Es como ahorita Ay, es que es la primera La primera Supergirl Una Transgender A ver, güey La otra Le garantizo un éxito Muy cabrón Qué bueno No El rating Vas a ver qué va a pasar No es mal pedo Sí, ya se va a Supergirl No, 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 no El problema es Güey, no les voy a ofrecer La mejor temporada No voy a hacer esto Es lo mismo Insistimos O sea A mí me vale madre Lo discutimos en política O sea A mí me vale madre Si es 50% mujeres 50% hombres Yo tengo gente capaz En la política Me vale madre Si son el 100% mujeres O me vale madre Son el 100% hombres Y quitas a todos los El otro 50% de güeyes pendejos Que los manden a la fregada Me interesa Que sea gente productiva Exactamente Cuando es por cuota de género Dices Vete al carajo Ahora Para mí el punto sigue siendo Tú estamos hablando Que todo el mundo quiere igual Que todo el mundo Que chido Estoy totalmente a favor de eso Menos con las mujeres Y los negros Pero dices Bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres que realmente haya Que te tomen en cuenta Que no quieres ser un espectáculo? Actúa normal Si haces más ruido La gente No se la puedes enfocar A la niña Le vale madre Y no está Mira en mi cabello O sea Ella va Me pinta el pelo ¿Por qué? Y le pregunta ¿Por qué traes la gerencia? Pues porque Ah porque te vale madre Pendejo Porque me gusta Y C Porque puedo Y D Porque soy de la edad Y me vale madre Eso ya es demasiada explicación Es correcto Es nada más ¿Por qué? Porque puedo Me gusta Se me antojó Y te sigues caminando Por la vida tan tranquilo Es correcto Yo me acuerdo Cuando el primer tatuaje Ay traes un tatuaje Y ganas Es un tatuaje Leve Con los arets No pasa nada O sea No me alteran las neuronas Es correcto O sea No No alteran Ni mi capacidad Ni mi conocimiento Con el transgender Para mí el problema Es Que le va a pasar Puede o no pasarle Lo mismo que la dio Tal vez con Supergirl No porque es una serie Como que más Más infectada De ese tipo de cosas Pero ¿Qué es a lo que te lleva? Que empiece la gente A rantear en las redes sociales ¿Ah? ¿Qué es a lo que te lleva? Que de repente A alguien no le caigas bien Y se vaya a tus tweets Del 2007 No mames wey Es como decir Voy a buscar Cómo joder Yo me acuerdo Que No no es como Es buscar O sea No estoy de acuerdo contigo Voy a joderte Es una cacería de brujas Ah Por lo que dijimos Es gente que es Bots Y gente Que está en contra del gobierno O sea Que tiene una postura Abierta Y va en contra De gente del gobierno Ahora La cuestión de todo esto es De mi particular punto de vista Como empresa Disney Ay es que sus chistes Wey Ya ofreció disculpa Ya dijo que no era el mismo Que sí que no es Él mismo lo aceptó Sí no son chistes chidos No son chistes chidos No soy la misma No soy mejor persona Pero ya no soy Dice wey No ha sido rápido Ahora Ahora ¿Qué es lo que pasa? Yo Yo si fuera Disney ¿Cuánta gente? ¿Cuántos miles? Porque sí son miles ¿Cuántos miles de tweets De tweets tuvo Tuvo de visibilidad? ¿Qué te gustan? ¿50 mil? Sí No pasan de eso wey No menos ¿Cuánto te afecta en taquilla? ¿Qué puede más? Tú como ñoño Diciendo Es Guardians of the Galaxy 3 Wey Ya viste al pinche mapache Ya viste al árbol de Humex Ya viste wey O Es que wey 50 mil weyes No nos van a comprar boletos No pero mira Deja eso O sea Disney tiene un pequeño problema O sea Y lo entiendo Como Disney O sea Si es hipocresía Si es como sea Pero mira Disney es una empresa Enfocada a los niños Si te pones a analizar Y estás hablando Pero De todos modos Yo creo que su gran porcentaje Siempre ha sido No es muy kid friendly wey No pero Disney sí Disney La marca Disney Como tal Es que ahí es Es kid friendly Y el problema De los chistes De golf Es que son against the kids En ese problema O sea Eso lo veo mal Eso no le impidió Para que hiciera Guardians 1 O Guardians 2 Ni Guardians No No eso voy O sea Es debatible Es muy pendejo Los comentarios que tiene Home Eso no lo voy a decir Son muy pendejos Son de mal gusto Son esto Wey Es como si me dices Oye Ricardo va a dirigir Y de repente Oye wey Yo me acuerdo Que en Destripando Tal se echó dos chistes Racistas De los reyes magos Wey Y porque había un rey mago negro Pues si wey Es chiste wey Es chiste No no chiste Es realidad Es realidad Carnalito Te voy a explicar No carnalito No Los reyes magos No existen Perdón Pero lo de negro es cierto Lo de negro es cierto Pero necesitas un negro ¿Por qué? Porque si alguien Pero esa es la bronca Vas a buscar Cómo poner a alguien Siempre Nadie Y si no Señoras y señores Si realmente son Tan moralinos Tan superiores Tan esto Dejen de leer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? Dinos qué es esto Tan puristas Ok Por deporte Por deporte No Pero dejen de leer Entonces a grandes autores Universales Los cuales han tenido Afecciones Desviaciones Tendencias Lo que quieran Shakespeare, Cervantes Horacio Quiroga Weyes que se suicidan Virginia Woolf Dejen de leerlo Si no vuelvan a leer Una pinche página Y sean congruentes Con su puta vida Lo peor del caso Es que esa gente Ya está Luis Carol Luis Carol Wey Hacerle la oda A la sobrina Por sus mal viajes Que tenía A ver Si van a hacer No lean Analicia en el país De las mariollas Ni la introducción Ni el título Wey Peter Pan El creador De Peter Pan Era pederasta Jay Barr James O. Barr James O. Barr Era pederasta No pero Barr Es el del mago Bueno Es el Barr Es Barr Entonces James O. Barr James O. Barr No es el del cuervo Wey Ese sí no sé No pero se apellida Barr Era pederasta El creador El creador Nunca se le comprobó Ni a James En el momento En el momento Que salga Y le descubran cosas Lo metan al tambo Cabrón Así de sencillo Si es pederasta Que lo corten Y lo violen con la misma Es correcto Es correcto O sea Señoras y señores Pero en el momento O sea Cualquiera ha hecho Un chiste pendejo Es más Y más nosotros Y aquí seguimos Espérate Espérate Hasta para ustedes Hacen chistes pendejos De las rubias sabrosas Pues alguna gracia Deben de tener los cabrones Entonces No pero por eso Eso es lo que te digo Todo el mundo Tiene un lado oscuro Al que le puedes hacer gracia Yo opino Y sigo insistiendo Disney Marvel DC La empresa que quieras Debería de tomar en cuenta Uno El origen De De las cosas Como siempre No hables O no ladres Si no ves al cartero Esto es una alegoría De los cabros Primero ¿Quién lo hizo? Lo de GON Ya se vio que eran bots Que eran Porque estaba atacando Al gobierno de Trump La segunda ¿Qué tanto peso? Y eso Hay que ser Bien inteligentes Porque es un negocio Al final del día Es un negocio ¿Cuánta gente Está tuiteando O está apoyando Retuiteando Porque ni siquiera Lo tuitean ellos Lo están retuiteando Y se ¿Cómo te puede afectar Realmente en taquilla? Yo honestamente Te podría apostar Que toda la gente Que ranteó sobre GON Y que Retuitearon Y retuitearon No ha visto Ninguna de las dos películas De GON O un porcentaje Mínimo Lo ha visto Entonces no le afectaría Probablemente sí Pero mira Hay una cosa Estás hablando Que está en riesgo La trilogía espacial Más chingona Que hay ahorita Porque hay en Star Wars Perdón Wars La trilogía espacial Más chingona Ahorita Día Minuto por minuto Sigue siendo Guardians of the Galaxy Sobre episodio 3 Mira por eso Eso es tan chido La neta Ojo Todo el cast Salió a apoyar A James Bond Algo que no habíamos comentado Sí pero no lo van a ver Eso no va a ser que lo recontraten Yo creo que sí O sea Tú como cast A ver A ver Star Wars Tú como Disney Agarras a Star Wars Y le dices Dos O sea Star Wars Y la mora Y dicen Oye cabrón No tengo la película Si este cabrón no está Te puedes poner en ese Y si les chingas La trilogía más chingona Que dices O sea Estás hablando del protagonista El director es suplantable Se oye gacho Pero sí Y si se ponen en el plan Ok No quieren Ya nos la sacamos Va a llegar otro director Los reto putos A ver si tan cabrones A ver si te han cabrones A ver si te dejan Sus 800 millones No la cosa es Es la siguiente Ok Siempre va a haber Un director Siempre va a haber Un actor Steve Rogers Ya no es Chris Evans Todos son Expendables Ya no es Chris Evans Ya no hay Capitán América Se acaba Avengers 4 Ya no hay Capitán América Quién sabe Todavía no sé Ese güey puede El güey ya dijo Yo ya no Me bajo Bye Me bajo Pero dijo Pero no me salgo Pueden llevarme En cualquier momento Entonces ya no estoy Contratado para largo plazo No El güey dijo Yo ya no soy Capitán América No sé Es correcto Eso iba güey Él quiere ser tratado Como Robert Downey Jr Se acabó güey El único que no se ha bajado Del marco Es Chris Hedworth Esos dicen Quiero otra contaita güey Se había bajado Y dijo No saben qué Aguanten Aguanten Hizo cuentas y Haciendo Cuentas El Disney no más tiene Para pagar un Robert Downey Yo no se va el Robert Downey Yo no estoy para pagar un Chris Evans En la mierda Yo estengo perdiendo Hago Thor 4 El güey dijo A ver Ya hice perdido Ya hice una película En el marco Hice otra película No pegué Matando gigantes Ya hice a Fórmula 1 Thor Ya hice todo lo que podía yo hacer Ya vi que no Lo mío es Thor A la chica Es James Matthew Barry El... Peter Pan Peter Pan Eso voy a ir a pedraza Entonces Y la gente ¿Qué hace lo primero? Tienes niño Ve Peter Pan A ver Disney Mira Mira A ver Tanta pendejada Mira yo no se Pero tanto que se le cuestionan Obviamente todavía está en duda Y se dan temas Michael Jackson No oigasos música de Michael Jackson ¿Se congruente en tu puta vida? El problema es que la gente Es hipócrata Le presta mucha atención A un mundo irreal O sea Y por irreal no me refiero De las películas Porque es ficción Es lúdico Su vida radica En estas madres Y lo de alrededor Son incongruentes Para mí es Consíganse Una pinche vida Honestamente Sean congruentes Y la neta Dejen la cacería de burbujas Aprendan a tener sentido del humor La vida es bastante jodida Yo los invito A que revisen sus timelines Lo que han escrito Y después Que hacen sus golpes de pecho Es correcto Que tienen la primera piedra Pero El problema es que Siguen siendo muy ranteros O sea Los menos son los más ranteros A mí eso me da Me mata De verdad Ya que la verdad Lo que hacen es como un niño Es decir De verdad Lo que hacen es muy raro Lo que hacen es un niño Gracias.